ok chavales temporada número 5 de fortnite enterrando gente por fin envidia quiso que yo entre a esta temporada lo más increíble que cuando se acabó el evento envidia volvió a la vida me cago en ella gente así que por primera vez entrando a la temporada 5 de fortnite battle royal gente capítulo 2 vamos allá es esto what lo consiguieron seguimos aquí lo último que necesitamos es otra réplica mía en el bucle entendido señora yo me ocupo vale solo hay que estabilizar el punto cero y volver a sellar el puente pero sin que nadie escape fácil no vale busca los mejores cazadores de todas las realidades cero más trianguladas y alineadas espero que funcione vale ¿Qué es esto? Temporada 5.0 Pase de batalla Ok Maze, el mejor gladiador de la realidad No conoce la derrota Mankake, una tortita forjada en una plancha de rabia Y Maze, ya sabéis, solo una guerrera bárbara cambia formas A su paso por la isla tendrán cuentas que saldar y recompensas que conseguir Mientras nos preparamos para la siguiente fase Y solo acabamos de empezar Estoy flipando La cacería ha comenzado Ok El club de Fortnite Beneficia a mi miembro, incluyo pase de batalla siempre Tendrás el pase de batalla toda la temporada en curso O lo podréis quedarte para siempre Pase de clubes, etcétera Seguirán mil pavos, recibirán al mes Seguirán mil pavos al mes O sea Está muy bien esto, pero lo veremos otra vez Ok, 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 ok Vamos a ver todo esto No lo voy a comprar ahora Porque no estoy trabajando y no tengo dinero Vamos a ver todo lo que hay en el pase Este video será un poco extendido Duraba como media hora, no sé, 40 minutos, loco Lo que voy a hacer es quitarle esta música Vale, espérame, va un poquito Ahí, vale Ok Entonces Estándal de Star Wars 100 pavos Graffiti Está currado esta vaina Envidia, por favor Explícame ¿Qué sucede? Vale A la delta Es muy grande No me gusta Es demasiado grande Esta madre se me gusta Ok, 100 pavos Ok Vale, vale, vale Hay mejores No skin Ok Vale, vale, vale Emote Lo voy a quitar Porque envidia Envidia Se está muriendo Se está muriendo Mi internet Es una mierda 100 pavos A la delta Esto se me gusta Esto es chiquito Pero Me gusta Me encanta Vale Ya no Me lo mismo Que la anterior Ah, parece que es un nuevo diseño Ah, ya Otra Eh, vale Ok Ok Nuevo pico Nuevo pico Nuevo pico Un pico de pan Que con Como una escopeta Creo que sí Eh No Es una escopeta Creo que sí Creo que sí No sé 100 pavos Nuevamente Bro Está gracioso Vale Como un esquí de vaquero Bro Manqueque Mancaque Mancaque Vale Ok Señor Mancaque Vale Emote Emote Emotazo Muy bien Muy bien Muy bien Vale Patria de carga Está buena Nuevo estilo Este estilo Sí me encanta El negro El negro Me encanta Bro Me encanta Genial Siguiente Eh Uh Uy Está genial Bro Ok Vamos a hacerlo un poquito más rápido Porque no creo que el video se haga tan largo Este skin Dios Dios Bro Está curradísima Bro Ajá Está Está buena Está buena Genial Aguila Oh Dios Joder Épica 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 Hasta la de Te la van torando Un montón Loco Eh Tacha de batalla Loco Está genial Ok Se le ponen cabellos Siempre hago gratis Ok No estilo No sé menos Pico Una lanza Muy buena Eh Contraña de carga Muy bien No Toda No Vivo Pero No Es 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 Pero Bueno Bueno El negro Mejor Me gusta Vale ¿Dónde está la de esta cita curra? Me gusta Me encanta Skin en negro Me encanta No se le ve la cara O no tiene cara Pero se ve muy genial Cóndor Está currada Vale Vale Este espacio Me encanta Mirá Por Skin en negro Me encanta Emote Ojo 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 Curraísimo No si quiero Nada Más o menos Vale Está blotado Esto es Esto es Esto es Ojo Ok Ahora Por la skin Que voy a comprar El pase De batalla Merelandia La skin Que estaba esperando Bro Skin Muy otaku 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 Otakaiso Dios Otakísima Bro Por este Que voy a comprar El pase Ya Chica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Letza Por ti Voy a comprar El pase De batalla Ya lo sabes Ya lo sabes Tiene unos Picos Otakus También Están muy Currados Esto es Gráfico Vale Ok 100 Papos Emote Ojo 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 Dios Genial Epico Epico Bro Genial Loco Genial El gladiador Menaces Menaces Ok Esto es gratis Y que no está en alto Muy bien Aquí tiene su master Y toda la cosa Mira esta cadena Oh dios Oh dios Está currado Este pico Genial Vale Dios Curraísimo Bro Curraísimo Bien No No Ahora si Se ve Genial Bro Si en vez de Me dejara Por favor No te la va a pasar Vale Aquí está Completo Bro Dios ¿Qué es esto? Ah vale Esto es lo que vimos En el trailer Del pase Loco Oh dios No pero es muy grande Para muy grande Como muy Muy grande Bro 100 pases 100 Pavos El niño El niño Y skin Del nivel 100 Esta la ropa Esta la ropa Del primer De la primera skin Pero Está Está Muy guay Chavales Mira Uh Cambiaron el lobby Cambiaron el lobby Men Nuevas omisiones Ve Estas son Todas las nuevas omisiones Destruye ubicación Eh Descubre Nueva ubicación Estas son las nuevas ubicaciones Vale Estas son las nuevas ubicaciones Aquí 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 Eh Una Dos Tres Vale Son cinco en total Me van a ver Vendimiento de experiencias Etcétera Etcétera Vale Eh Esto que es Hay un trabajo En todas las paredes Si sabes Mirar bien Ok vale Eso Ya daré Cuando me ponga a jugar bien Entonces no han cambiado más nada Aquí en la tienda de objetos El pase Eh No ha cambiado la La Inicio El pacto de inicio Eh Esto es considerado aquí Pero no hay dinero Eh Vale Entonces vamos a entrar al juego Ya que vimos el pase Y vamos a ver Que online No trae nuevo Gente No trae nuevo 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 No trae nuevo